Y el dato curioso del día de hoy es de Disney, el código A113 aparece en muchas películas de Disney, Pixar y seguramente los viste muchas veces, pero nunca imaginaste lo que significa. Finalmente el secreto ha sido revelado, Pixar es famoso por sus increíbles y conmovedoras películas animadas que nos hacen reír y llorar por igual, pero también es famoso por incluir en sus películas referencias a otras historias del estudio. Varias de estas referencias son muy conocidas, como Mike Wazowski buceando en Buscando a Nemo o el auto de Pizza Planet de Toy Story, pero hay una diferencia que muy pocos conocen, es el código A113, que aparece prácticamente en la mayoría de las películas de Disney y Pixar. E incluso en otras películas fuera del estudio. Durante mucho tiempo nos preguntamos que significaba el misterioso A113 y ahora finalmente sabemos lo que significa, el misterio ha sido resuelto. Se trata del número de la clase en donde muchos de los animadores de los estudios aprendieron el fabuloso arte de la animación, es por eso que incluyen el A113 en cada una de sus producciones, como un recuerdo de la clase en donde aprendieron su oficio y un homenaje a los compañeros y amigos animadores de esa legendaria clase. Este fue un dato curioso super cool aquí en El Titén.